Hoy vamos a salir un poco de lo que estamos acostumbrados a hacer en este tipo de videos, ¿verdad? Por lo general hablamos de obras, de baños, de historias y de muchas otras cosas. Hoy quiero comenzar una serie de videos en donde voy a hablarte de un tema que se me hace común y familiar y quizá para todas las personas que trabajan la obra espiritual o que están interesados y están comenzando en este camino espiritual. Y es el siguiente, es que recibimos personas, las atendemos, le decimos qué debe hacer con tal o cual planta y ahí la pregunta que llega enseguida es, ¿cuál planta es esa? ¿Dónde la consigo? ¿Para qué sirve? ¿Y cómo la voy a usar? En este video me voy a dar la tarea de comenzar a explicarte paso a paso, poco a poco, ¿Cuáles son las plantas? Tratando de mostrar imágenes, información necesaria de cada planta para que vayas adquiriendo un poquito de conocimiento y a su vez, te nazca la iniciativa de buscar por tu cuenta y hagas crecer tu intelecto. Así que, comenzamos. Y la primera planta de la que le quiero hablar es de una planta muy común, muy solicitada y muy recomendada y es el abrecaminos. Y debemos decir que existen varias especies de abrecaminos según la región. En Puerto Rico la conocen distinto, quizá como la conocen en México, en Cuba, en Brasil, ¿verdad? En diferentes áreas. Inclusive dentro de la misma isla de Puerto Rico hay lugares donde las hierbas se conocen por distintos nombres o distintas especies, pero con la misma función. Esta hierba pertenece a Oshun, a Babaluayé y a Eleguá. Esta planta se utiliza para preparar baños para personas que tienen los caminos cerrados, que tienen problemas para hacer avanzar sus proyectos o que quieren alcanzar una cierta posición social. Cuando vamos a describir la planta, tenemos que describirla como un arbusto aromático que puede crecer desde dos pies, desde pequeñita, ¿verdad? Hasta dos metros de altura que tiene hojas opuestas. Son hojas ahobadas, dentadas. Esto se los digo porque muchas veces tenemos que observar las plantas para poder decir qué planta es. Es una planta muy aromática. Es una planta que usted toca la hoja, la tuerce, la revuelca así con los dedos y usted va a sentir un olor exquisito de inmediato. La hoja es un poco porosa y pues es muy fácil de distinguir por su olor y por la forma de su flor. Esta planta se puede utilizar seca o verde. A nosotros los religiosos nos vemos casi obligados a utilizar las plantas verdes porque utilizamos la clorofila en su estado puro. Pero cuando la persona va a utilizarla en un baño o en tese, debería utilizarla seca ya que la planta seca potencia su efecto. ¿Cómo vamos a utilizar esta planta? Esta planta se puede utilizar en baños, en cocimiento. Se toma un poco de esta planta y se deposita en un litro de agua y se prepara el cocimiento. Si se va a utilizar para baños, se deposita en un cubo de agua para enjuagarse al final del baño. Es decir, usted se bañó bien, se quitó todo, pero usted se va a tirar ese baño luego de haberse enjabonado y haber limpiado su cuerpo. Así que ahí tienes un poquito de información sobre lo que es la hierba o la planta de abrecaminos. Vamos a pasar ahora al aborrojo terrestre. Tenemos que decir que esta hierba pertenece a todos los orillas. Esta es una hierba, esta es una de las hierbas rituales de la sociedad secreta evacuada y la llaman mendiba. Se utiliza para hacer despojos. Un despojo sirve para limpiar espiritualmente un lugar o a una persona. Nombres comunes con los que podemos encontrar esta planta. Abrojillo, la podemos conseguir como cuernos de chivo, clonky, espigón, aborrojo chico, cadillo, tríbulo. Y aquí en Puerto Rico yo la conozco o se me parece demasiado al moridiví por sus características físicas y como la describe la literatura. Esta planta tiene propiedades analgésicas, espasmóticas, diuréticos y por vía atópica, o sea, en la piel, haciendo como un machuquillo, lo podemos utilizar como astringente. Popularmente se ha utilizado para el tratamiento de la litiasis urinaria, especialmente en casos de cólicos nefríticos o de la hipertensión arterial. O sea que esta planta ayuda a bajar la presión arterial. Pero tenemos que advertir sobre su uso. El uso de diuréticos en presencia de hipertensión o cardiopatía solo debe hacerse por prescripción médica, por la receta de un médico bajo control médico. Dada la posibilidad de aparición de una descompensación tensional que baje demasiado la presión arterial o una eliminación de potasio demasiado grande porque como es diurético va a eliminar líquidos demasiado rápido y le puede bajar el potasio considerablemente y esto puede traer alguna complicación cardíaca. Esta planta está sumamente contraindicada para mujeres embarazadas o para mujeres que estén lactando. Esta planta pudiera ser abortiva. Hay que tener mucho cuidado. Y mi recomendación es que la use de forma externa, de forma espiritual y que tenga mucho cuidado con el invento de esta planta a menos que no sea una persona conocedora de las cantidades y el uso de estas plantas. De lo contrario, pues usted estudia más sobre el tema y lo hace. No vaya a coger este video ahora y vaya a coger un poco de aborrojo terrestre y se haga un té con una cantidad que no es o tome más de lo que es y se vaya usted con los panchos. Cójalo con calma y utilízela espiritualmente. Otra planta muy utilizada es la acacia o el paraíso blanco. Esta planta pertenece a Obatalá y a Babalúayé. En una cocción de las hojas de esta planta y las raíces se utiliza para combatir el cansancio y los mareos. Esta planta comúnmente se conoce como acacia. Esta planta es excelente para sembrar y que crezca como un árbol de sombra. Normalmente lo usan en los parques, en las calles, en los paseos. Aunque tiene un uso muy extendido en jardinería, pues los mantienen podaditos y bonitos. Este es un árbol que se puede consumir de muchas formas. Para la salud, la corteza es usada para la diarrea y en cataplasma, haciendo un emplaste con esta planta, se pueden tratar las úlceras. Cuando este árbol se corta en la corteza, bota como una goma, una lechita que se va a convertir en una goma y esa gomita se usa contra el cáncer y los tumores. Y también por su bajo contenido en fécula, se recomienda para casos de diabetes. La acacia es excelente para baños espirituales. Cuando, por ejemplo, le dicen que la persona tiene un muerto oscuro pegado, tiene un espíritu obsesor, usted no duerme, se siente cansado, usted tiene los síntomas de tener alguna enviación, alguna espiritualidad negativa que no le permite descansar, dormir, comer bien. Y usted está motetado, no siente ganas de hacer nada. Vamos, bañate con acacia. Prepara un baño con eso, ripea bien las hojas y dale para arriba de tu cuerpo con eso. Por unos cuantos días, por lo menos de 3 a 4 días consecutivos, bien frío, para que veas como la cosa mejora. Otra planta que muchas veces recomiendan en algunas obras para la prosperidad es la dormidera. Y yo diría que es exactamente igual que el aborrojo terrestre. Parece un moribir, pero no tiene espina. Esta planta es muy buena para hacer una obra con Oshun, donde se pone sobre un plato, se le rocea un perfume dulce, se le prende fuego. Cuando ya esté quemándose bastante la planta, usted apaga el fuego con un abanico y no le va a soplar la candela a Oshun. Usted va a poner ese plato cuando ya esté humeando esa planta frente a Oshun. Y con el abanico le va a soplar suavecito ese humo para que ese humo llegue hasta Oshun. Y usted le pide Y con eso, cuando se acabe el humito, usted lo deja ahí tranquilo y con su mente positiva, espere que por ahí vienen los pesitos o viene un trabajo para que se gane los pesitos. No esté pidiendo lotería, pida trabajo que es lo que hace falta. Esta planta también la utilizan para hacer amarres de amor. En esta planta entizan muñecos, hacen diferentes cosas o preparan cargas con esta planta para crear un sentido de la ausencia de tomas de decisiones de la persona a quien se está trabajando. O sea, como que lo duerme. La persona está activa, está muy natural, pero va a reaccionar a su petición. Va dormidito. Usted le habla y llega dormidito. No espere a hacer una obra y que la persona llegue zombie donde usted, porque eso no va a pasar. La persona tiene que estar en su sentido, pero sus palabras van a llegar y la persona va a estar dormidita para usted. Esto también funciona para baños espirituales. Cuando usted se siente muy cargado y en tensión, usted prepara un baño con esta hierba, la puede hervir, la deja reposar. Yo recomiendo que la planta se deje de un día para otro dentro del agua, luego se ponga hervir y que repose. Y si la planta llegara a almacenarse, el baño llegara a almacenarse de alguna manera y estuviera tres, cuatro días, cuando el baño comienza a descomponerse, cuando la planta empieza a descomponerse, comienza a olerle un poquito mal. Pero ahí es donde verdaderamente el baño tiene todas las propiedades, las cualidades para cumplir la función que tiene esa planta a través de la fitoterapia. Así que cuando usted en un bañito esté potente, esté con un olor fuertecito, no le tenga miedo, déselo así, que esa plantita está funcionando. Cuando está sabroso es que va a funcionar. Y con estas pocas plantas te voy a dejar por hoy, voy a intentar seguir haciendo videos. Solamente necesito que me apoyes al canal, que me demuestres que te interesa, regalándome un like si te gustó, dislike si no te gustó. Que te suscribas al canal es muy importante, que lo compartas y que comentes. Gracias. 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 Gracias.